Y así hoy marca el día que vendí mi árbol para un pastelito, saballendo verga, cautivo, puro, tragedia, con quien estoy de acuerdo probablemente piensa mejor de mí, puta madre güey, este juego me lo había recomendado un amigo desde hace ya bastante tiempo, me dijo que lo jugara que estaba muy muy bueno, que valía la pena verlo, intentarlo pues más que nada, verdad, me dijiste que tenía ese equipo de un master, lo hice, estoy seguro de que es posible que lo haya hecho en una de esas muchas conversaciones en las que le doy el avión, o sea valiendo verga, ¿no? Y así hoy marca el día que vendí mi árbol para un pastelito, Sayori llena de energía abre la puerta del laburo. Todos, el nuevo miembro está aquí, te lo dije, no me llaves nuevo miembro, de todas formas, este es Natsuki. Siempre llena de energía, y esta es Yuri, la más lista del club. No digas eso, güey, es la típica morra penosa, o sea que es muy capacitado pero es muy penosa. Mónica era probablemente la chica más popular de la clase, era inteligente, hermosa, atlética, básicamente completamente fuera de mi alcance. O sea, ya, jingo es su madre, ¿no? ¿Por qué me agradeces? No es como que nos haya hecho para ti o algo así. Güey, su carita como de penosa. Durante todo el camino mi mente vagabundea entre las cuatro chicas, Sayori, Natsuki, Yuri y por supuesto, Mónica. Quizás tendré la oportunidad de acercarme a una de estas chicas, muy bien. No, güey, ya valió verga. O sea, ¿qué pedo? Tengo que ser con un poema, güey. Es que no sé cómo puede afectar la historia a las decisiones que tome. Suicidio, a la verga. Cautivo, puro, tragedia. Vamos a poner lujuria, chingueso, madre. A la verga se emociona esta pendeja. Haciendo te zambullir de cabeza en la literatura cuando no estás acostumbrado a ella. Vamos, como si lo mereciera. Hija de puta, güey. Calma con esa agresividad. ¿A quién debo mostrarle mi poema primero? La verdad me siento mal, güey. No aprendí de esta chingadera. Así deben estar. La última... ¿Qué hice? Por siempre dormiría, pero no me molesta. Quiero desayunar. No quise decir que fue un poema malo. ¿Salió bien? ¿O cómo debería decirlo? Suena como tú. De verdad, sí. Especialmente esa última línea. Y de huevos entrastadas. Lo que me gusta es su cabello rosa. Me recuerda a una chica de anime que... De ReZero. Me recuerda a Rami. No me di cuenta de que estabas tan interesada en tratar de impresionar a nuestro nuevo miembro. ¡No mamis! Hasta la musicita se puso verga, güey. ¡Se la volteó, güey! Y tal vez estás sin duda de que RT aprecie más mis consejos que los tuyos. Bueno, ¿sabes qué? Yo no fui a la que sus pechos de pronto le crecieron cuando RT empezó a aparecer. ¡Ah, no! ¡Güey! Ya me gustó este juego. ¿Cómo fui arrastrado hasta el primer lugar? No es como si supiera algo sobre escribir. Con quien esté de acuerdo probablemente piensa mejor de mí. ¡Puta madre, güey! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Su puta madre, güey! Puedo recurrir a Sayori. Pero si hago eso, ambas van a terminar enojadas. Entonces, no sé, raza. Ahí luego me tachan, me acribillen, pero voy a proteger a Yuri. Pero a Natsuki llegaste demasiado lejos. Yuri tiene buenas intenciones. Y sí, solo le hubieras dicho cómo te sentías, entonces esto no habrá sucedido en primer lugar. Bromeas. Es exactamente lo que hice. ¡No mames, pendeja chica! La empecé hasta atacar. ¡No mames! Se siente la tensión en el aire. Prometo que ambas son más maravillosas. Tú no las odias, ¿verdad? Chinga, no entiendo por qué siempre, siempre, o sea, ya fuera de pedo. Cuando una persona pelea o algo, sienten que la vas a odiar, güey. Es como de... No, güey, a Chile le hago cosas peores. No quiero estar enfocándome en quién salta. Porque le gusta el poema. Sino que las palabras me sigan gustando a mí. Entonces vamos a ver. Muerte. Vamos a ver qué se jala, güey. Ojo, al Chile, ¿a quién vas a elegir, güey? No me digas eso, espérate y diga que se pague todo el pedo. Sayuri nerviosamente recupera su monedero. Ella forcejea con el puestillo y lo abre. Luego, ella le pone boca abajo y deja con su contenido ese derrame sobre el escritorio. Solo dos monedas pequeñas. Ya se cae. Ay, no sabía. Pero hay una cosa más. Siempre tienes hambre. Y entonces eso solo deja una opción. Guau, me rindo. No me hagas sentir culpable. Si te sientes culpable, eso significa que me hagas sentirte culpable. Hay algo de Yuri como de, uh, te chingaron. Sayuri de repente se incline y le da un mordisco a la galleta de Natsuki. Así ya lo logró, güey. Eh, tierna, pasar tiempo con alguien como tú. ¡Ja, culera! Es como si estuviera arrastrando un peso muerto. ¡Ay, güey! Un putazo dolía menos. Aquí está el consejo del día sobre la escritura de Morika. A veces te encontrarás frente a un sistema físico. Cuando eso ocurra, no te olvides de guardar tu juego. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Su puta madre, güey. Entonces, digamos que un día Yuri te pide caminar con ella. ¿Qué harías? Es que me pude ir a casa con Yuri. O sea, porque, pues, la verdad sí aceptaría, ¿no? Pero en cuanto a dejarla y irme a la verga, creo que él sonaría más culero para Sayuri. Entonces, vamos a decirle que con Sayuri. Pero ella es tan hermosa e inteligente. No entiendo por qué priorizan eso, güey. A Chile es mucho más cómodo irte con quien tú quieras. Con forma de ser. Por tanto, sí es inteligente o hermosa, güey. A ver, vamos a hacer el pinche poema otra vez. ¡Qué pedo, cleche! Calentar. Y la última, veamos, ¿qué puede ser? ¿Ves por qué soy Team Sayuri? O sea, sí, güey. Pero la verdad, siendo realistas, hasta como voy conociéndolas fuera de contexto, me estoy optando por Yuri. ¿Está todo bien? Por supuesto. ¿Por qué no lo estaría? Se siente como si estuvieras un poco... Perdón por asumir cosas. Por Dios, te preocupes demasiado por mí. Estoy bien, ¿ves? Sayuri me muestra una gran sonrisa. No dejes que te distraiga de divertirte con todos. Bien, bien. Si tú lo dices... Nah, Chile sí tiene algo, güey. Luego, con sus poemas, que es con la forma en la que se expresa, esta morra tiene depresión. Güey, sí preocupa. No, 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 no. Bueno, sí. A ver, pues allá ya está mal, entonces vamos a hacer que vaya primero, ¿no? Porque pues a Hugo me interesa. Realmente pensaré que intentaría suscribir tus poemas como lo hace Yuri. O incluso Natsuki. A veces siento que eres lo único emocionante en mi vida. Eres muy amable conmigo. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque es recíproco, güey. Güey, va a llorar. Puta madre. Finalmente ella se calma y pone una sonrisa. No es nada. ¿Cómo putas no va a hacer nada, güey? Es solo una pequeña no bella lluvia. Lamento que tengas que ver eso. Prometo que no volverá a suceder. Antes de que fuese algo más, a Yuri sale alegre del aula, talareando para sí misma. Güey, es que, o sea, ella misma se ha cerrado en ese aspecto porque creo que yo no he intentado impresionarle o no he hecho actitudes o poemas impresionantes para alguien más. O sea, Sayori no la tenía tanto en mente. Es que, güey, al chile, desde que jugué, no tuve ninguna intención de terminar con alguien con una relación, güey. Yo empecé el juego pensando que se iba a mantener en estos mismos estándares. Más cursiva, hijos de su puta madre. Es solo que uno de nosotros en el club tenemos que asegurarnos de que no estés holgazaneando. ¡Ja, culera! Sí, tienes razón. Es divertido pasar el rato aquí incluso si tengo que aguantarte. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, se lo devolví bien, güey! Voy a imprimir y armar todos los follitos de poesía. Sayori me ha ayudado a enseñarlos. Y en cuanto a Yuri... Yuri, puedes... a... Chicos... ¿Puedes ayudarme a encontrar algo para Yuri? ¡Ja, ja, ja! ¡Güey, yurga! A Yuri me interesaría ayudarle porque su letra es cursiva y no lo entiendo ni mergas. Menos le va a entender la gente, güey. Pero por supuesto, voy a ir con... su puta madre, güey. Todos empacan sus cosas, comienzo a seguir a Mónica y a Natsuki por la puerta y mientras charlan entre ellas ¡Ay, ya decía yo! ¡Ya va a llover, ya va a llover, ya va a llover, ya va a llover... No he escuchado nada de Sayori desde que dejó el club temprano el otro día. ¡Ahí está, güey! Uno que sí se preocupa, hijo de su puta madre. Decido visitar a Sayori. ¡Ah, güey, guau, 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 guau! La casa está tranquila. Sayori no está en el primer piso así que supongo que está en su habitación. Yo sé extraño a que ella no corra y me salude. Me dirijo a su habitación donde finalmente la encuentro. ¿Sayori? Hola. Sayori fuerza una sonrisa pero es fácil decir que ella es diferente. Sí, la chile sí se ve. Sólo quería ver cómo estabas después de que te fuiste el viernes. Cuando algo anda mal no puedes esconderlo de mí. Creo que es por eso que el mundo decidió que vinieras hoy. Simplemente quiere torturarme. ¡Ay! Verga, ¿qué hice? Sé que te sucedió algo. No hay otra explicación para qué haces así. Entonces, dime ya. Estás equivocado. No me pasó nada. Siempre he sido así. El asunto es... He tenido una depresión realmente mala durante toda mi vida. Y sí se ve con los poemas lo que les dije hace rato. ¿Qué razón hay para hacer algo cuando se sea completamente lo inútil que soy? ¿Por qué ir a la escuela? ¿Por qué comer? ¿Por qué hacer amigos? ¿Por qué hacer que otras personas desperdicien su energía y su preocupación haciéndolas gastar en mí? Eso es lo que se siente. Se entiende. Eso es verdad. Si al chile, si las personas que más intentan ayudar o que la otra persona esté bien anteponiendo la felicidad de esas personas es porque hay un pedo ahí, güey. Sin pensarlo, una vez más tomo los hombros de Sayori y esta vez la estrecho en un fuerte abrazo. Tus abrazos son tan cálidos y eso es realmente aterrador también. Sayori me deja ir. Mientras lo hace, la dejo ir también. Me despido de Sayori y salgo de su casa. En el camino a casa todavía me siento incómodo, pero es difícil para mí seguir pensando cuando Yuri está a punto de llegar también. ¿Ahí? Lleva a Yuri a mi habitación. Lo primero que hace es mirar alrededor con curiosidad lo que me hace sentir ansioso. Sí, güey. Que invites a alguien que entre a tu cuarto y que chinga empieza a voltear a ver todo es como de... ¿Un zapé? A ver, pendeja, te invité. Si prometes que no te parecerá extraño. El caso es que me gustan los cuchillos. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Mientras no los ocupes contra mí, tochimo. Además, es un cuchillo muy atractivo, no puedo negar eso. ¿Te gustaría sostenerlo? Al chile sí, a ver, pasa y si pone la imagen, mejor. Curioso por su nitidez, toco la punta del cuchillo con una pequeña gota de sangre gotea por el lado de mi dedo. Ella lo mide y se inquieta notablemente. Si te molesta, iré a lavarlo ahora. Sin prioridad, yo le aviso a Yuri pone mi dedo en su boca y lame la vida. Ay, muy bien, ¿sabes qué? Esto podría ser una cosa estúpida, pero luego de todos modos, tomo la mano de Yuri y le amo su dedo y dice a cambio. Eres muy raro. Ay, chinga. Respira suavemente y la mitad a través de los labios ligeramente separados. ¡Sí! ¡Sí! Oye, escuché el beso. Este pendejo, güey. No habla, pero se hace presente para decir sus mamás. Este güey sabe lo que está tratando de decir. Entonces, eres muy considerado. Yuri da un paso más cerca de mí, luego aprieta mi mano brevemente. Me gusta eso de ti. Sayori. ¡Oh, mierda, güey! Sayori se lo ve así robaba al interpretar cabrón. Solo me detuve para saludar. Ah, bueno, es bueno verte. Sí, entonces, te veré mañana. Claramente avergonzada, Yuri se presunta. Sayori la despide. ¿Y qué tan cerca estuviste con ella? Me hace realmente feliz. ¡Berga, güey! Quiero llorar, güey. Si no estuviera aquí, entonces no tendrías que perder tu simpatía por mí. No tendrías que soportar que yo sea egoísta. Mónica, tienes razón. ¡Qué verga! Dijo Mónica, güey. ¿Mónica? Mónica, tienes razón sobre qué. Cuidar de ti de esta manera no es la carga que tu mente está imaginando. Es algo que me hace feliz. Es algo que no cambiaría por nada más. Entonces, incluso si toman toda una vida, voy a estar a tu lado hasta que no sientas más dolor. Tengo miedo de que que me gustes más de lo que me quieres. Me gustas tanto que quiero morir. Así es como me siento. ¿Recuerdas como dije que siempre sé lo que es mejor para ti? ¿Todavía me crees? Sin decir palabra, se lloría siempre. Sé lo que más necesitas ahora. Y eso es lo que voy a darte. ¡Su puta madre, güey! ¡Ah, chingo! ¡Su puta madre! Vamos a guardar. Esta vez sí guardo. Es que si fuera, o sea, si fuera por amigo y si no tuviera el tiempo de sobrepensar las cosas, fácilmente le hubiera dicho te amo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha estado conmigo tanto tiempo y a pesar de sus tiempos, a pesar de todo el tiempo que ella llevaba en depresión, se esforzaba para verme feliz y darme la mejor cara de ella. Me iría por esto. Debería haberme dado cuenta antes, pero pasar tiempo con todos en el club, hacer nuevos amigos y divertirme contigo todos los días me ayudó a darme cuenta de que eres la persona más importante para mí. Exacto, güey, o sea, no mames. Tal vez no estoy relacionado tanto con este juego, pero sí he tenido situaciones en las que he tenido una amistad por años, güey, y de repente se da algo así y se siente muy culero irte, güey. De repente Sayori me abraza fuertemente. ¿Esto está realmente bien? Sí, siento que el agarre de Sayori a mi alrededor se debilita un poco. Se supone que debo ser feliz en este momento porque las nubes no desaparecerán. Porque es depresión y eso no se va a quitar en el momento exacto. No sé si podría manejar algo más ahora. Es realmente nuevo y atemorizante para mí. Lo entiendo. Iremos al ritmo que más te convenga. Ahí está, güey. Pedo. Incluso si me siento realmente muy triste, esto es lo mejor para mí. ¿Verdad? Sí. Digo eso, pero en realidad nunca me sentí más incierto cuando te traté de Sayori. Amo al festival. De todos los días era el que más esperaba pedir a la escuela con Sayori, pero Sayori no está respondiendo su teléfono. Consideré ir a su casa para despertarla pero decidí que era demasiado. Me sorprende que no hayas traído a Sayori contigo. Deberías tomar un poco de responsabilidad por ella. Quiero decir, especialmente después de este intercambio con ella ayer, Sayori realmente le habló de eso tan rápido. Por Dios, no conoce la historia completa, así que no te preocupes. Probablemente sé mucho más de lo que piensas. ¡Táete a la verga! El poema de cada miembro está cuidadosamente impreso en su propia página. Paso al poema de Sayori que es diferente al que ella practicó. Es uno que no he leído antes. Oh, oh, yo cambié de opinión. Voy a buscar a Sayori entonces. La verdad, sí, después de ver eso sí irías corriendo. Apresuró mi ritmo. ¡Verga, güey! ¡Puta Mónica! ¡Qué chingados hizo! Llego a la casa de Sayori y llamo a la puerta. No espero una respuesta ya que tampoco contestó su teléfono. Como ayer, abro la puerta y entro. No hay respuesta. Realmente no quería tener que entrar en su habitación así. No es una especie de violación de la privacidad. Pero ella realmente no me deja otra opción. Abro la puerta suavemente. Sayó. Mierda. Mis enjambres de pensamientos me siguen diciendo todo lo que pude haber hecho para evitar esto. Si solo hubiera pasado más tiempo con ella, acompañarla a la escuela y seguir siendo su amigo como siempre lo he sido, entonces podría haber evitado esto. Simplemente, perdí a mi mejor amiga, alguien con quien crecí. Y ahora, nunca podré recuperarla. Nunca. 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 Perga, güey. Gracias, ya terminaste el tutorial. Ahora sí va al juego. No, chingate, polo. No mames. No, chingate, tu madre. Chingate. Chingate. Gracias por ver el video.